Respecto al tema de las calles, que es el punto que más nos preocupa, porque es ahí donde tenemos el debe más fuerte, digamos, donde estamos en deuda principalmente, hemos tenido una combinación complicada, ¿no? Donde entre la cantidad de tareas que hemos tenido que reforzar en el sector rural, porque en el sector rural hemos tenido no sólo por el movimiento de la producción, no sólo por la gran cantidad de agua caída en el año, pero fundamentalmente aquellos 1.300 milímetros de febrero que nos dejaron muchos lugares anegados y que hubo que levantarlos, hay que recuperarlos, algunos se han podido recuperar, otros están en plena recuperación. Bueno, nosotros los pocos equipos que tenemos para el mantenimiento de calles y caminos rurales lo tenemos repartidos y trabajando al máximo, incluso trabajando sábado y domingo 24 horas, también incluso, bueno, a veces con roturas que tienen que ser reparadas rápidamente para volver a circulación. Tenemos una combinación donde hemos tenido mucho trabajo en este último tiempo con las máquinas que tenemos disponibles, donde además cada dos o tres días no llueve, entonces el primer arreglo que se hace cuando se pasa la máquina y si al poco tiempo llueve se termina agravando la situación. Hemos tenido además la enorme dificultad de que la piedra calcárea, los lugares o las canteras que la proveen, ya no otorgan la piedra de la misma calidad y consistencia, y esto no es una excusa, pero sí es un dato de la realidad que genera, y un ejemplo claro lo pueden ver en el barrio Villa Cacé, en la calle 37, donde hay un lugar donde la munia ha puesto piedra, ha puesto tierra para levantar piedra encima, y esa piedra, como es casi polvillo, no se nota que está puesta, y a una cuadra nomás, donde persiste la piedra que se puso hace 4 o 5 años atrás, la diferencia es enorme, ¿no? Uno pisa verdaderamente sobre mejorado, y en lo otro es más una mezcla de barro con polvillo, lo cual hace que no tenga la misma consistencia y sobre todo la misma durabilidad. Hablábamos con Juan que antes arreglábamos una calle cuando reforzábamos con mejorado nuevo, y casi durante meses vos te despreocupabas de esa calle. Ahora rápidamente, lluvia es mediante, pero rápidamente hay que volver a repasar la calle. Agregado que en el barrio San Vicente, en el barrio Malvinas, en gran parte del barrio Norte, barrio San José Obrero, hubo un gran trabajo de la cooperativa de obras sanitarias, realizando las redes cloacales, que era un acuerdo y un emplazamiento, y un trabajo que hacemos en conjunto, pero que también termina generando un deterioro en las calles. Lo concreto es que nosotros, a partir de este fin de semana, estamos lanzando un plan, esperemos, mucho más amplio, donde no solo ponemos las máquinas que el municipio tiene disponibles, sino que estamos alquilando más equipos para poder reforzar. Juan va a empezar un trabajo detallado de entre 2 y 3 barrios por semana, lo cual es todo un esfuerzo. Recordemos que hay calles, además, que nosotros tenemos que levantarlas, esto es, volcarle tierra. Como uno vuelca tierra, tiene que esperar que eso se asiente y después poner piedra arriba, termina pasando lo que pasó a principios de esta semana en algunas calles donde habíamos levantado, como llovió, obviamente la gente quiere circular, y eso es casi una trampa, porque termina siendo, generalmente es tierra roja, entonces es una tierra que termina formando un barro demasiado chirlo y la gente termina teniendo dificultades para circular, así que es muy probable que restrinjamos la circulación en aquellas calles que estemos levantando por un par de días hasta que realmente podamos asentarla y ponerlo mejorado. También comunicamos que en algunos sectores de la ciudad, fundamentalmente en el barrio Villa Cazay, vamos a empezar a restringir el cruce de camiones. ¡Gracias!